Siempre nos han educado el respeto hacia los mayores y es que para nosotros la familia es la familia, es lo más importante del mundo. Entiendo que a la gente mayor que ya está retirada de su profesión, pues cocinar, irse al mercado, comprar los productos, interactuar con la gente, irte a pasear por el campo y coger tus hierbas, tus flores, tus historias, bueno, eso es la leche, vamos. Es fundamental que la gente mayor no deje de cuidarse, de hacer deporte, de cocinar. Que la Caixa tenga la iniciativa de hacer unos cursos para gente mayor es fantástico. Es importante recuperar o coger ese legado que nos dejan las personas mayores y que no se pierda.